módulo académico de aprendizaje auditorías de sistemas unidad didáctica 1 principios de la auditoría identificar las bases para la aplicación de la auditoría de sistemas dentro de las operaciones tecnológicas es el primer paso para entrar en las actividades de planeación ejecución y dictamen de auditorías de sistemas al desarrollar esta unidad didáctica usted podrá reconocer como punto inicial las habilidades que deberá contar un profesional a la hora de desempeñarse como auditor de sistemas aplicando las diferentes normas internacionales que pueden ser aplicadas dentro de una organización al enfrentar esta posición estará en capacidad de analizar las necesidades de procesos de auditoría según se ha definido el alcance a cubrir y de esa manera identifica los riesgos amenazas y vulnerabilidades presentes a la hora de ejecutar sus operaciones durante las semanas de trabajo en esta unidad se aprende identificar los riesgos asociados a los activos de información dentro de una organización como estos pueden ser el insumo para orientar un proceso de auditoría a desarrollarse más adelante